¿Qué le parece a ustedes si invitamos a todos los pacientes para orar juntos? ¿Cómo no? Para pedir las bendiciones de Dios para que hoy podamos sanar a alguien, ¿verdad? Muy bien, muy buena idea. Muy bien, entonces voy a pedir a todos los que se pongan de pie y vamos a tener una oración para comenzar con las consultas hoy. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día lindo que nos das, de poder servirte, de poder sembrar, de poder ofrecer nuestras vidas para ir. Hoy, Señor, es un día muy especial en que queremos hacer un pacto contigo. Queremos ofrecernos, Señor, para ir. Queremos decirte, enos aquí, Señor, envíanos a plantar, a cosechar, a sanar. Hoy queremos empezar a esta escuela sabática, a esta clínica. Tenemos a unos pacientes, Señor, para escuchar y para lidiar con sus problemas, sus enfermedades. Bendícenos, Señor. Úsanos para que podamos decir las palabras que necesitamos decir y que los pacientes puedan sentir su necesidad de cambio para poder servirte mejor. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, qué lindo. Aquí tengo mi comida. Voy a poner aquí, no hay problema. Son las, bueno, ya. Vamos a llevar una avanzada. Señora enfermera. Sí, doctor. Permíteme. Muy bien, claro que sí. Qué lindo. El consultor está, wow. La sala ya se ve bastante llena, ¿verdad? La sala de espera. Hay unos cinco anotados, no han llegado todos, pero ya llegaron, Señor. Cinco. Sí. Muy bien. Vamos, pase el primer, por favor. El primer paciente, por favor. La primera, la señora Pocos Amigos. La señora Pocos Amigos. Ya la llamo. Ok. Señora Pocos Amigos, pase, por favor. Bien. ¿Qué tal, señora Pocos Amigos? ¿Todo bien? Bien, alguien me saludó a la entrada, pero bien. Oye, buenos días. Muy bien, muy bien. Tome asiento, por favor. Claro. Dime, ¿cómo se siente hoy? ¿Todavía se siente los fríos que siente cuando vas a la iglesia? De verdad, doctor, que estoy muy mal. Yo, cuando voy a la iglesia, me siento muy débil y muy mal. Nadie me admira, nadie me saluda. Yo creo que hasta me gira la cara cuando paso, ¿saben? Cuando entro, siempre me gira la cara. ¿En serio? Yo lo he notado. ¿Usted cuando va a la iglesia siente entonces que las demás personas están frías? Siento que si pueden evitar saludarme, lo evitar. ¿Principamente en la escuela sabática también? Sí, sobre todo. Sobre todo porque es al principio de la iglesia. Déjame hacerle una pregunta. Así yo podré dar un diagnóstico mejor para usted. ¿Usted cree que su pastor no le da debida atención? Yo creo que nunca ha venido a visitarme. No creo ni que me salude. No creo ni que me conozca. ¿En serio? Es así. ¿Qué me dices del maestro de la escuela sabática? ¿Usted cree que él se da cuenta que usted está en la sala de la escuela sabática? Nada, nada, nada. En nuestro grupo de escuela sabática, cuando da la bienvenida, yo creo que ni me mira. La señora Dalgaz se fila así para saludarle. Déjame hacer lo siguiente. Déjame tomar su temperatura. Quiero ver cómo usted se siente. Dame sus manos, por favor. Oh, esto es alarmante. ¿Usted está realmente fría? ¿Yo? Sí. Señora, pocos amigos, lo que le voy a decir es muy importante. Es difícil de decirlo, pero quiero que me escuche con bastante atención. Dígame. El problema y la enfermedad en realidad no están con los demás. El problema está en usted mismo, está dentro de usted. ¿Cómo puede ser eso? Mira, pero yo tengo una receta muy importante que le quiero dar esta mañana. Enfermera, muchísimas gracias. Qué bueno. Aquí tengo una receta muy, muy importante. Quiero que usted la lea en voz alta para que podamos ver que usted lo entienda muy bien y pueda hacer las cosas como se requiere. Léanelo, por favor. Para mí, la señora, pocos amigos, se me receta. Camina pensando en Jesús y su amor por la humanidad todo el camino hacia la iglesia. Sonríele a una persona cada diez minutos y repite Proverbios 17-22. El corazón alegre es un buen remedio. Saluda a aquellos que se sientan cerca de ti cada sábado y déjale saber que te sientas feliz de verlos en la escuela sabática. Hazte amiga de Jesús y serás amiga de la humanidad. Y por último, contempla cada mañana a Jesús y serás semejante a Él. Muy bien. ¿Qué le parece? Me parece que me va a ser un poquito difícil, pero voy a intentarlo. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a empezar el tratamiento ahora mismo. ¿Qué le parece? Bien. ¿Qué le parece? Tengo aquí, la enfermera me va a traer algunas cosas que necesito que usted lleve a su casa. Ok, pero mientras al camino, yo quiero que usted lleve siempre una sonrisa para donde quiera que usted vaya. Ok. Muy bien. Otro también, quiero que usted comience ahora mismo con una sonrisa. Usted va a salir, va a pasar por la sala de espera y va a saludar por lo menos tres personas. Vamos a ver cómo usted se va a sentir. ¿Está bien? De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego entonces. Hola, ¿qué tal, señora? Buenos días. Ay, vénale con tu chilecito. Hola, señor. Buenos días. Hola, señor. Perdón, me está doliendo todo el cuerpo. Quiero que ustedes también necesitan algo de tratamiento. Qué bueno. ¿Qué le parece a ustedes? Yo creo que esa es una medicina que todos nosotros necesitamos, ¿verdad? En la escuela sabática. El saludo, la sonrisa. Ahora quiero pasar a todos ustedes y quiero pedir que todos puedan saludar los unos a los otros. Salude a la persona que está a un lado suyo. La persona que está delante, la persona que está detrás de ti, salúdense, sonría. Diles que Jesús los ama y que usted también. Qué linda medicina. Puedo ver que todo está pasando. Muy bien, necesitamos seguir con nuestra escuela, nuestra clínica. Tenemos muchos pacientes hoy. Puedo ver aquí la lista de la cantidad de pacientes que tenemos. Enfermera, ¿quién es el siguiente paciente, por favor? Doctor, usted, agiliza, otra vez está acá el señor Quejón. El señor Quejón, ¿de nuevo? Sí. Muy bien. Señor Quejón. Vamos a ver. Adelante, por favor. Y ahora, mire, esta clínica está muy lenta. Usted tiene que me dar una mano para allá, por favor. Pase. Señor Quejón, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy mal, porque las sillas que usted tiene en la sala de espera son las peores que yo he visto. Además, esta clínica está lo más lejos que puede. Ustedes pueden mudarse a otro lado más cerca de donde estamos nosotros. Aparte de que su enfermera usted tiene que despedirla. No me gusta cómo se peina. ¿De veras? No. Siéntese, por favor. Tome aceito, por favor. Vamos a platicar. Siento el mismo de la sala de espera. Pero siéntese, por favor. Infelizmente, somos nosotros mismos que tenemos. Pero quiero poder ayudarle. Además de una flor ahí en la mesa de ya de espera, feísimas. Muy bien. Déjame escucharlo. ¿Cómo se siente últimamente? No, ve. Todo está mal. Todo en el camino está muy mal. No se pone para mi gusto. No hay nada para mi gusto. Oh, ya veo. Pero déjame hacerles un chequeo bastante especial. ¿Ok? Quiero saber cómo están las cosas. Déjame chequear su pulso, por favor. Dame su mano, por favor.